El Corridón del Chore Mi temperamento desperta y no lo ignoren Pues yo les pongo, no olvido quien no llore Cuando se le enfrentan me pide los asesores Tengo buenos vicios, le apuesto a los gallitos Ayer en mi garaje me están dando chinitos También en mi super hay siete peloncitos Esperando el momento pa' brincar en calentito También una abuela que brinca como fiel Cuando ha habido broncas nunca se me encuera Son unas letalas y pano de maquera Y si miran eso, arrímense pa' que vean Aquí los espero, vengan a saludar Soy muy buen amigo, me lo incluyó mi madre Y su bendición llevo donde quiera que ande De mi reina y mi hijo yo siempre voy a recordarme De un dato curioso les paso el limón Mácula apellido resalda en su limón La terminación del logo trae en su strainer Y el del bastón siempre ha de cuidarme Por eso lo llevo tratado en la sala También otras razas en el brazo trae marcada Mi padre y mi hermano siempre a mí me lanzan Yo al igual con ellos Tienen firma mi palabra Ay que no, siente tu música Eso